La organización definitiva para la realización de los desfiles cívicos en todo el distrito de Casa Grande ya se encuentra establecida, así lo informa el alcalde de Mocan, Luis Alberto Paredes. A raíz de la directiva de la UGEL de Oscope, nosotros habíamos coordinado con nuestro alcalde distrital para que los eventos de celebración de fiestas patrias en los centros poblados sean los días 22 y 23 en Mocan y Roma, pero por la directiva 02 que sacó la UGEL hemos tenido que cambiar y hoy día hemos venido a coordinar con él y a definir las fechas, siendo el 23 para Mocan y el 24 para Roma. Eso de ahí también amerita la buena disposición del alcalde de que la celebración sea por lo alto, ya que estamos a dos años del bicentenario, estamos cumpliendo 198 años de nuestra independencia, entonces el alcalde de muy buena voluntad nos está apoyando económicamente para que la celebración tenga un buen fin. La programación cívica de Mocan incluye una misa que contará con la participación de diversas autoridades de la provincia. Nosotros hemos, lo que es estila, una misa en la mañana, luego la recepción de las autoridades en nuestro local y salir a la plaza de armas donde vamos a confraternizar con todos los sectores de Mocan, en Chacaría, La Quinta, Calle Linca, Mocan, para que sea una fiesta patriótica con nuestras autoridades. Están invitados nuestro alcalde provincial, nuestro alcalde distrital, el mayor de la policía de Ascope, el capitán Vela de acá de la comisaría de Casagrande, nuestro subprefecto del distrito también. El financiamiento que otorga la municipalidad de Casagrande a sus centros poblados será la suma de mil soles. Nos está financiando lo que es el tema de la banda, nuestro toldo, la recepción, a Mocan le está dando un aporte de mil nuevos soles y tratando de lo mejor. Como digo, vuelvo a repetir, que sea una fiesta, un día de Algarabía, celebrando nuestros 198 aniversarios patrióticos. El alcalde de Roma, Ardulfo Gutiérrez, afirma también ya tener lista la programación del centro poblado. Es cierto que ya estamos próximos a la celebración de nuestro aniversario patrio. Así como Mocan ha hecho su programación, Roma también la tiene la suya y empieza el día 24. El 24 vamos a hacer la primera concentración en nuestro local municipal, lo cual van a estar todas las autoridades, incluyendo nuestro alcalde de nuestro distrito de Casagrande. Por otro lado, el alcalde Francisco Fernández envía un saludo y una invitación cordial a toda la población casagrandina a participar de estas fiestas con la mejor disposición. Bueno, desearles en estas fiestas patrias un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que sea una fiesta patriótica de corazón y que lo pasemos en unión de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Y bueno, invitarle una vez más a los días que se ha mencionado, 23 en el centro poblado de Mocan, 24 en Casagrande, a la par estamos en Roma, y el 25 estamos acá en Casagrande. Celebremos nuestra independencia mostrando lo mejor que nos define como peruano.